Música Cinco segundos en el reloj de posición, va a ir para adentro Va para adentro Gastón, se frenó, tiró para dos Con la dita y es doble Pablo Pelot Rosa, va para adentro La revierte para Portillo que tira para tres Triple de Ferro, Gagin jugando de base La tiene Pelot, Pelot que tira para dos Salió bien del rulo, es doble de Ferro Ahora la tiene Jerez Va para adentro a Micuchi, Micuchi tira un gancho Doble de Ferro Contra de Ferro con Trevor Gagin que va para adentro Va Trevor, hace un doble paso, un neurostepo, un tanto extraño Tremendo rebote de Ramón Clemente, es doble de Ferro Hay mucha gente en el Casanova, 9-15 para el final de este primer cuarto Va para adentro Portillo, es doble de Ferro Gastón Güellan recibe la cortina de Filipa Filipa queda emparejado Va Martín Fernández para tres Ahora sí, ahora sí, primera bomba de Bahía Va para Micuchi, Micuchi que vuelve a revertir Va Cuello, la devuelve para Portillo que tira para tres Es triple de Ferro La tiene Gagin, Gagin para adentro La revierte para Portillo que se anima, tira para tres Es triple de Ferro Se la da Arnán Hassel, Arnán Hassel, puerta atrás de Lucio Redivo que tira para dos Doble de Bahía Final de este cuarto que le quedan 40 segundos Va Lucio a toda velocidad, se frena, tira para dos Lucio, es el momento Redivo del partido Lo había visto solo a Ramos pero no se la pudo pasar Va para adentro Ramos, ahora sí, tira para tres A fuerza de Lechuga, ¿no? Sería porque es el momento Ramos del partido Exactamente, tira a Portillo para tres Es triple de Ferro del otro lado La toma Tomas Bola para Redivo que tira para tres Otro más Bomba, bomba de Bahía Pone dentro para Micuchi que va para adentro Tira un gancho para dos Es largo el lanzamiento Rebote de nuevo de Micuchi Micuchi que quiere tirar Buen doble paso Punto de Ferro Tiene tantos que mete una faja para un lado Va para el otro Tira un doble Largo, medio lacrimógeno Como viene la Para Carter Como viene la pelota, ¿no? Va Redivo para atrás Triple, triple, triple de Bahía Seis segundos La tira a Micuchi Micuchi que se lo saca encima Carter Y ahí falta Doble de Ferro Buena recuperación de Bahía Va Tai Tomas Va Martín Fernández Ahora doble paso Doble de Bahía Va de nuevo a la cortina de Micuchi No pudo capitalizar Gaskin Tiró una plegaria al cielo Clemente largo para Cuello Cuello que intentaba dársela a Micuchi Enorme borcada de Clemente Va el ex extranjero del equipo bahiense Para adentro Tira para dos Doble de Ferro Trevor Gaskins Gaskins que le ha dado muchísimo rédito A este equipo de Ferro Que no había arrancado bien la temporada Tiro para tres Bueno Justamente un ex jugador de Bahía Tira para dos Música Intanto un ex jugador de Bahía Tira para dos Tira para dos Tira para os Tira para dos Tira para dos Tira para dos Tira para os Tira para dos